Bueno, estamos a 11 minutos para ponernos en la una del mediodía. Hoy me quedo sin bocadillo por llegar tarde al cole. Acuérdate de lo que te digo, Tinita. Bueno, ahí está el Colegio Público de San Félix con sus profesores, sus alumnos y nuestra querida profesora Toñi Jerez. Toñi, buenos días. Hola, buenos días. ¿A que me he jugado el bocadillo? ¿A que me he quedado sin bocadillo, Toñi? Bueno, bueno. Así, así. Esperándote, estoy muy bien acompañada. Ahora te iré con ti. Sí. Y bien, nada, aquí deseando participar una vez más. Hay un problema que creo... ¿Tenéis el manos libres o algo puesto así? Si el altavoz o algo puede ser, ¿no? Sí, lo estuvimos probando el otro día. Es que se nos acopla un poquito tu voz, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿vale? Y si veo que se escucha muy mal, pues tendréis que quitar el altavoz y pasarnos el teléfono así como podamos, ¿vale? Vale. Bueno, pues cuando tú quieras nos presentas a esos invitados. Muy bien, pues hoy nos acompañan dos compañeros de dos alumnos del sexto de primaria, Christo Matina y Enervis. Y luego también tenemos una nueva incorporación, Maricarmen Salinas, que es secretaria de Lampa. Muy bien. Maricarmen Salinas, de Lampa, ¿no? Sí. De acuerdo. Tenemos hoy un problema con el teléfono. Yo creo que hasta va a ser mejor que le quitéis el altavoz para que no se nos vaya acoplando, ¿no, Kevin? Yo creo que es eso, porque por cobertura no creo. Es un fijo y no creo que haya muchos problemas. Bueno, Toñi, pues ¿con quién empezamos? Muy bien. Mejor ahora, pero... Ahora perfecto, Toñi, ahora muy bien, muy bien. Venga, pues nos quedamos así, sin el altavoz. Eso es, mejor. Bien, pues en primer lugar, si no te importa, quiero recordar el periodo de matrícula. Muy bien, estamos en ello. Estamos en ello, precisamente, y el plazo acaba el jueves próximo, 18 de marzo. Entonces, pues, bueno, como maestra y, bueno, también nos ha visitado hace unos momentos, el director del colegio nos ha pedido que recordemos que pueden llamar al colegio en cualquier momento. Pueden venir a visitarlo y, entonces, pues cualquier persona que esté interesada nos gustaría, pues eso, que vinieran a conocernos. Entonces, os recuerdo el teléfono, que es el 968 53 5032. Y, bien, que aquí estamos a cualquier hora y en cualquier momento nos pueden llamar y los atenderemos. Bueno, pues... Y, bien, animarnos a animar a los que nos estén escuchando a que conozcan el Colegio Público San Félix y ver todos los programas, todo lo que estamos haciendo y lo que le podemos ofrecer. ¿De acuerdo? Y, bueno, y sobre todo conocer a sus profesores, que son buenísimos, magníficos. Ah, por cierto, el maestro Arrocero me manda saludos para vosotros. Muy bien, pues un saludo fuerte de nuestra parte también. Tenemos ganas de que vuelva a visitarnos por aquí. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar con Martina, ¿de acuerdo? Que te va a presentar y nos va a comentar una de las actividades que hemos hecho recientemente en el Cone. Venga, vamos allá con Martina. Hola. Hola, Martina. Hola, yo voy a hablar sobre el rincón Erasmus. Estamos trabajando con Working Through Heroes K1 y Eco Citizenship K2. Con los países que estamos trabajando son Croacia, Letonia, Bulgaria, Francia, Grecia e Italia. Muy bien. También hay proyectos ganadores, por ejemplo, el logo y Mi Pueblo Europa 2020. Rinconer Amu Club, hay uno en el cole y otro en cada clase. Yo en el que tengo en mi clase hemos hecho, hemos coloreado las banderas y estrellas. Y todas estas actividades se han compartido con It Women y pues eso. Oye, ¿y tú cómo te has sentido con estas actividades? ¿Cómo lo estáis pasando? Pues una experiencia muy chula porque se pasa muy bien coloreando. Bueno, oye, Martina, ya sabes que lo próximo que te toca es instituto, ¿no? Sí, sí. No te voy a descubrir yo nada. Estarás preparándote y todo, ¿no? Claro, yo voy a ir al conservatorio entonces. Muy bien. Sí, me estoy preparando para irme al Benarabi, al conservatorio y pues ser música. Muy bien. Oye, qué bien. Enseguida que estés ahí muy puesta en la música te vienes aquí, ¿eh? ¿También? Pues sí, según no lo sé, sí. Claro que sí, Martina. Tú nunca digas que no, tú di que sí. Ya tendremos tiempo de ir perfilando, ¿vale? Vale. Bueno, ahí tienes otro compañero o compañera, ¿no? Sí. Venga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martina, a ti. Adiós. Adiós. Bueno, son alumnos. Hola, Chelo. Sí. Mira, retomo el tema que ha comentado Martina, si no te importa un momentito, para recordar pues que seguimos acercando los dos proyectos que tenemos europeos Erasmus a nuestros alumnos. Entonces, la idea de hacer este rincón Erasmus ha sido para, de alguna manera, mostrar de forma visual todos los países socios que colaboran con nosotros. Y entonces, pues no solamente tener este rincón Erasmus en el centro, en nuestro pasillo principal, sino que también en cada una de las aulas, incluso desde infantil, los alumnos puedan ver que estamos trabajando con Europa, con países, y que desde muy pequeños, si día a día, pues puedan darle mucho sentido y conocer pues este tipo de actividades que estamos trabajando en el centro. ¿Vale? Muy bien. Hombre, es que… Así que ahora te doy… No, no, es que lo que estáis haciendo es muy importante, Toñi, ¿eh? Tú lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces. Sí, sobre todo tenemos mucha ilusión porque es la primera vez que vamos a trabajar en este tipo de proyectos y, bueno, pues lo estamos haciendo con eso, con trabajo, con ilusión y dentro de poco, pues veremos el fruto de todo lo que estamos haciendo, esperemos. Claro que sí. Verás cómo se ve ese fruto enseguida, ¿eh? Muy bien. Pues tenemos aquí a nuestro Eneri, que está aquí un poquito nervioso, pero seguro que lo va a hacer genial y nos va a hablar, bueno, que se presente él y que nos diga la actividad que nos va a contar, ¿vale? Te lo paso. Gracias. Vamos con este siguiente alumno de San Félix, cuando tú quieras. Ah, hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Eneri Manuel Rubio Riveros. Muy bien. Y hoy yo vengo a hablar sobre el Día Mundial de la Naturaleza. Qué bien. Que fue el 3 de marzo. Bueno, pues en nuestro colegio San Félix celebramos el Día Mundial de la Naturaleza con dos actividades, que es Land Art, que para los que no lo sepan, es Arte en el suelo y la plantación de semillas. Ah, y por cierto, en nuestro colegio ya hay un huerto escolar. Bueno, que una parte de ese huerto es un algarrobo, porque es como el árbol que simboliza nuestro colegio. Sí, el algarrobo, exactamente. Bueno, la plantación de semillas, intercambiamos la semilla con otros países, que son Francia, Grecia, Croacia, Letonia, Polonia, Bulgaria e Italia. Y esto es el proyecto europeo K2. Muy bien. Ah, y la plantación de semillas, la verdad que yo me lo pasé súper bien, porque bajamos del aula y planteamos las semillas, tenemos cuando un rato, y yo planté rábanos, que vienen de Francia. Oye, Emery, qué bien, ¿no? ¿Eh? Que qué bien, ¿no?, con tu participación en la plantación de esos rábanos, ¿no? Sí, aún me estoy cuidando, que quiere escampañármelo a mi casa. Claro, todavía, todavía le falta algo. Pero tendrás que cuidarlo, ¿no? Sí, bueno, lo planté en un semillero común, y lo estamos regando y todo eso. Muy bien. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, y después el andar, que se hizo con materiales de la naturaleza, bueno, que están en nuestro patio, que son piñas, ramas, hojas, bueno, muchas casas. Muy bien. Y, bueno, eso. Bueno, Emery, pues una experiencia muy bonita también, ¿no? Sí, estoy muy nervioso, pero bueno. Bueno, tú tranquilo. Sí, te noto que estás nervioso porque quieres decirlo todo, vamos, muy rápido, y tú tranquilo, ¿eh? Ve diciendo las cosas con tranquilidad, que si tenemos que terminar un poquito más tarde, no pasa nada, ¿eh? Tú tranquilo. Vale. Vale, vale. Pues entonces la experiencia ha sido muy positiva para ti, me imagino que para todo el grupo que habéis estado ahí, ¿no? Sí. Bajemos, plantemos todas las semillas y nos las pasamos bastante bien. Muy bien. Nos lo pasamos, nos lo vivimos con mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿y cuántos estuvisteis ahí haciendo esto? Prácticamente toda la clase. Toda la clase, ¿no? Muy bien. Ah, bueno, sí, todo el colegio. Todo el colegio, exactamente. Sí, todo el colegio. Muy bien. Bueno, ¿y tú qué has sacado de toda esta experiencia? ¿Qué has sacado tú que te ha gustado más? Pues todo, todo lo que hemos hecho. Bueno, pues, ¿qué más cosas, Emery? Pues ya está. Ya está. ¿Tú cuántos años tienes, Emery? Yo, 11. Yo también, después de este año voy al instituto. ¿Al instituto? ¿También al mismo? No, yo voy al Mediterráneo. Bien. Aquí cerquita nuestra, el Instituto Mediterráneo, lo tenemos aquí, pues, cerca también de donde están los estudios de Onda Cartagena. Así que, ya sabes, cuando quieras venir a visitarnos, lo puedes hacer. Vale. Muy bien, Emery. Y si yo aprovecho este momento, voy a darle un saludo a mi madre, a mi hermano, a todos mis amigos y a mi mejor amiga Ana. Muy bien. Sobre todo a Ana, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo. Bueno, Emery, muchas gracias, campeón. Sí, igualmente. Un saludo. Bueno, volvemos a Toñi, a nuestra querida profesora. A ver. Ahí está. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Toñi. Bueno, lo he hecho felicitar a nuestros alumnos, a tanto Martina como Emery, que lo han hecho muy bien. Y, bueno, a veces no siempre tenemos todo el tiempo que quisiéramos para preparar con ellos este tipo de actividades. Así que, pues, nada, mandarles las felicitaciones que lo han hecho muy bien. No, es curioso, ¿no?, todo lo que… Y, además, cuando le he preguntado esto, porque no sabía más o menos quiénes habíais participado y me ha dicho que todos, ¿no? Sí. En el Día Mundial de la Naturaleza, claro, nuestro centro, pues, está muy comprometido con este tipo de actividades medioambientales. Entonces, quisimos hacer una jornada aprovechando nuestro patio y que los alumnos pudieran disfrutar del aire libre. Y, por ejemplo, disfrutar de… Continuamente estamos haciendo mejoras en nuestro centro. Y una de las últimas ha sido la incorporación de unos bancos de madera donde vamos a comenzar las actividades en el exterior. Tanto las actividades de clase como cualquier tipo de actividad escolar. Y ese día, el miércoles pasado, ya pudieron disfrutar de este tipo de actividades. Y pudieron disfrutar de estos bancos que han venido gracias a los proyectos Ceramus Plus y de Aire Limpio, en los que participa nuestro centro. Muy bien. Y, bueno, igual que, como ha comentado Enery, pues, ya hemos arrancado nuestro huerto escolar, hemos plantado los salgarrobos. Así que, bueno, fue una jornada distinta y creo que, bueno, pues, los alumnos pudieron disfrutar de ese día de una forma distinta. Cale un poquito de las tablas. Bueno, y sobre todo dejar constancia de ese día de la naturaleza que no pase desapercibido, ¿no te parece? Sí. Bueno, pues, seguimos. Pues, si me parece, que hoy paso a… Tenemos aquí a Mari Carmen, como te he comentado al principio. Y, bueno, su participación… La hemos invitado a última hora. Así que nos ha hecho, pues, el favor de acompañarnos esta vez. Y, si le parece bien, tú la paso y le haces tú la pregunta que consideres. Ella es miembro del AMPA, miembro activo y, además, secretaria, con lo cual, seguro que tiene cosas interesantes que contarnos, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Toñi. Aquí la tenemos. Saludamos a Mari Carmen Salina. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, nada, muy bien. Muy bien. Aquí. Oye… Ha sido, la verdad, que un poco encerrona. He venido a traer a Martina, que hoy es el día que nos toca en casa. Y, aprovechando que, bueno, que soy del AMPA, han dicho, oye, pues, a lo mejor sería interesante que participara. Y yo, la verdad, que encantada. Hombre, pues, claro que sí, porque hay que hablar del AMPA. Tú eres secretaria, ¿no?, de AMPA. Soy secretaria del AMPA, sí. Ya este año termino. Ya es mi última candidatura. Ya no… Ya no… Con Martina nos vamos ya del cole, pero, bueno, siempre podrán contar conmigo porque, la verdad, que Colegio Público San Feliz somos una familia. Es un colegio. Es un colegio pequeño. Todos nos conocemos, todos nos ayudamos. Y la verdad que da penita, ¿eh? A mí me da pena porque son muchos años. Tengo una hija mayor y entonces son muchos años aquí en el colegio. Porque, Maricarmen, fíjate, es que esa buena conjunción, ¿no?, de colegio, AMPA, para que todo funcione bien, porque, a fin de cuentas, queréis todo lo mismo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y los padres somos un pilar muy importante para la educación de nuestros hijos y tenemos que estar apoyando al colegio en todo momento. Entonces, la mejor manera, pues, es eso, pertenecer a la asociación de padres, que, vamos, yo considero que es fundamental. En cualquier institución pública que esté, si tenga una asociación de padres, es muy importante pertenecer a ella. Claro. Porque, ¿cuánto tiempo has estado tú en el AMPA del colegio de San Félix? Pues, vamos a ver, pues, vamos a ver. Mi hija María Mayor tiene 16 años. Entró, nosotros nos vinimos, entramos en cinco años. Entonces, pues, desde el 2006, ¿no? Desde el 2006 yo entré y siempre he sido, pues, vocal. Siempre he intentado participar en todo lo posible. Leí ya últimamente, pues, bueno, secretaria. Pero, bueno, da igual, da igual lo que uno sea. Al final siempre colaboramos todos y aquí estamos. Me imagino que… Tres muchos años. Claro, por eso digo, muchos años en todo ello. Y, sobre todo, una cosa esencial que tú has dicho, por la preocupación de nuestros hijos. Por supuesto. De que, oye, no haya problemas de ninguna clase. Y, por cierto, que habréis tenido infinidad de actividades, ¿no? También muy bien coordinadas desde el AMPA con el colegio, ¿no? Sí, bueno, el AMPA del Colegio Público de San Feliz es un AMPA muy activo. Quitando la salvedad de este año pasado y lo que llevamos desde que, bueno, que por las circunstancias no podemos hacer muchas cosas, se quedaron varios proyectos en el aire por culpa del confinamiento. Pero, bueno, están ahí y yo espero que si no está esta junta, la próxima junta que venga yo creo que sí podrá llevarlos a término, porque los proyectos están ahí, eran muy chulos. Y, bueno, para los niños lo que haga falta. Y, de verdad, en serio, el AMPA del Colegio Público de San Feliz intenta, pues eso, colaborar en lo posible con el colegio y siempre, por supuesto, a las órdenes de lo que el colegio necesite. Nosotros trabajamos a la par, ¿eh? Claro. Sí, lo que haga falta. Hombre, es lo interesante, ¿no? Estar… Sí, sí, sí. No es lo fundamental. Para que algo funcione, pues siempre, igual que el colegio siempre ha estado a la disposición del AMPA y el AMPA a la disposición del colegio, como tiene que ser, vamos, considero que hay que trabajar juntos. Bueno, y es que, fíjate, el tiempo que estamos haciendo estos programas con el Colegio Público de San Feliz, lo hemos notado, ¿no? Esa buena colaboración que tenéis padres, profesores, colegio, dirección. Eso vale mucho y tú lo sabes, Mari Carmen. Vamos a ver. Yo creo que vuelvo a lo mismo. Es un colegio pequeño, es un colegio familiar donde ha estudiado el padre, el padre trae a los hijos. Entonces, al final se crea ahí un vínculo muy especial, ¿sabes? Que ya es de, no sé, ya está sentimental, de cariño, de preocupación. Quiero que esto funcione, quiero que… ¿no? Y, bueno, todos sabemos que la etapa de la educación primaria es muy importante para el desarrollo de un niño y entonces siempre… A lo mejor no te vas a acordar dentro de unos años de las matemáticas, de la lengua, pero sí te va a quedar el… Es que en mi colegio hacíamos esto, me acuerdo cuando venía mi madre y hacía… o cuando fuimos a… Entonces, es muy importante. Yo, vamos, considero también a título personal que es muy importante y esas cosas marcan mucho a los niños. Bueno, Martina ha dicho que va a estudiar música, ¿no? Martina es muy positiva. Tiene que hacer una prueba. Primero tiene que hacer la prueba de acceso al conservatorio y, bueno, sí, está estudiando y estamos en ello. Ella, nosotros, aparte, somos de la Unión Musical Cartagonova, entonces tenemos base musical y, sí, ella quiere hacer PHI, y que es el programa que tiene el conservatorio junto con el Instituto Veranaví. Muy bien. Entonces, pero primero tiene que hacer la prueba y tiene que pasarla. Bueno, pues sí. Pero, bueno, estamos positivos. Pensamos que sí. Estáis en ello. Y, Martina, si le interesa, desde luego todavía va a ser más positiva. Sí, sí, sí. Tiene que poner de su parte. Muy bien, Maricarmen. Bueno, y es obligado preguntar. Se va a cumplir un año de esta pandemia ya, en donde todo esto llegó también a los colegios que no se sabía. Hay otra estrecha colaboración entre el AMPA, los padres, con el colegio, ¿no? Sí. Para que todo funcionase bien, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto, para que todo de nosotros, en todo momento, estuvimos a la disposición del colegio. De hecho, el AMPA se ofreció, pues, bueno, hubo un… como nos tuvimos que ir, como nos fuimos, hubo niños que se quedaron los libros en la clase. Entonces, el AMPA tuvo la deferencia de repartir esos libros que los niños necesitaban a las familias. Y, bueno, también, pues eso, nos hemos ofrecido. Nosotros nos pusimos a la disposición del colegio y lo que el colegio necesitó, nosotros, pues, se lo ofrecimos. Muy bien. Bueno, Maricarmen, pues, encantada de conocerte, ¿eh? Pues, sí, nada. Yo creo que es la primera vez que hablo en la radio. O sea, que estoy así como muy… Nada, muy bien. Es mi primera vez. Bueno, pues, por ser la primera vez, te ha salido muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Maricarmen, que sigas siendo tan luchadora también, ¿eh? Gracias. Un saludo. Adiós. Un saludo. Bueno, y volvemos con Toñi, nuestra profesora. Hola, de nuevo. Hola, Toñi. Bueno. Pues, nada. Agradecer otra vez a Maricarmen su participación porque, como vosotros habéis comprobado, ha sido una colaboración, pues, muy necesaria y creo que muy positiva para seguir trabajando. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos quedaría, Toñi, por todavía comentar alguna cosita? Siempre vamos a esas noticias también que hay que recordar. Sí, pues, básicamente, recordar, bueno, un par de cositas, creo que tengo muy rápidas que decir. Primero, las actividades de las que os hemos hablado, tanto los rincones de Erasmus, del colegio y de las aulas y el Día Mundial de la Naturaleza, todas ellas se pueden visitar en nuestra página web. Y tenemos, además, un blog que se llama sanferiscartagenaerasmus.com y donde se pueden ver, pues, fotos, vídeos de todo este trabajo que estamos haciendo que, al final, es lo mejor poder compartir todo lo que estamos haciendo ya que lo celebramos un poco de puertas para adentro a través de todas estas redes sociales y, pues, página web, blog, incluso Twitter y Facebook del colegio pues, podemos compartir todo nuestro trabajo. Así que, animamos a que nos visiten y veáis todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues, nos metemos en la página web del Colegio de San Félix y ahí vamos a encontrar todo esto. Y otra cosa que hay que recordar, que tú lo decías al principio, es que el plazo de matrícula está abierto hasta el próximo 18 de marzo, ¿no? Efectivamente. Y, bien, como vuelvo a recordar, animar a las familias que estén interesadas en que sus hijos estuvieran aquí y que nos conozcan, porque sí que es cierto que actualmente, bien, debido a la baja natalidad, pues, quizás los barrios, los colegios públicos, sufrimos un poquito más, pues, esta bajada de matrícula del alumnado. Entonces, es muy importante para nosotros, pues, darnos a conocer y, entre todos, pues, digamos, poder seguir, pues, ir creciendo como centro. Claro. Porque, bueno, estamos, creemos que tenemos mucha ilusión y mucha gana que hacen muchas cosas, pero la realidad es la que es y, lógicamente, sin alumnado, pues, esto no sigue funcionando igual. Claro. Con lo cual, es muy importante seguir manteniendo, pues, eso, un número de alumnos que nos permita seguir trabajando. Muy bien. Toñi, ¿os vais de vacaciones el 25 o el 25 es el último día? El 25 sería el último día. Muy bien. Sí, eso es. Nos vamos ya de vacaciones de Semana Santa, así que ya nos queda poquito. Bueno. Ahora, a repasar mucho, quiero decir, a dar buenas noticias a los alumnos, ¿no? Sí, ahora, bueno, estamos ya, pues, prácticamente en el periodo de evaluación que todos los profesores conocen. Supongo un trabajo extra, pero es lo que toca para cerrar el trimestre. Claro. Y, por otra parte, como tú bien nos has recordado, pues, recordando que hace justo un año, va a ser esta semana, pues, tuvimos que parar de forma inesperada y quedarnos en casa unos meses. Y, recordando un poco esta situación, hubo una actividad que desde el equipo de inglés preparamos, que fue San Patricio, la celebración de San Patricio, fiesta de Irlanda, y los alumnos habían quedado con el baile, una danza tradicional preparada, y no pudieron llevarla a cabo porque no tuvimos que ir de esa forma. Así que, en esta ocasión, la semana que viene, queremos celebrar esa festividad y el día 17 queremos hacer nuestro baile, queremos que hagan las manualidades y un poco agradecer que ahora podemos hacerlo desde el colegio. Muy bien. Oye, pues, estupendo, desde luego. Estarán los alumnos muy contentos, ¿no? Pues, sí. Yo no sé si les ha adelantado la noticia o ellos ya lo conocían, que íbamos a celebrar San Patricio este curso. Ah, creo que se acaban de enterar ahora. Muy bien. Pues, sí, vamos a volver a hacerlo como una actividad ya al final del trimestre. Y, bien, pues, eso, aprovechando que, pues, eso, que podemos estar aquí en el cole esta vez. Bueno, pues, ya lo contaremos en el próximo programa cómo ha ido todo y después de las vacaciones de Semana Santa, ¿te parece? Me parece perfecto. Y ya es para acabar la última cosita. Sí. Un mensaje que normalmente no hago agradecimiento o sí los hago. Pero, bueno, en este caso es un mensaje muy especial a nuestro consejero Pedro que va a estar unos días sin poder acudir al centro por motivos de salud. Entonces, queremos mandarle un abrazo fortísimo, decirle que lo esperamos y que todo va a salir muy bien y que se recupere muy pronto, que lo necesitamos y estamos deseando volver a verlo por aquí. Bueno, Pedro, pues, venga, que enseguida estés de nuevo en el cole. Porque alguien nos tiene que abrir la puerta del cole y todo esto, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, luego tenemos otros conserces que vienen por aquí cuando el nuestro no está. Pero, realmente, él ha iniciado una obra artística que es un submarino que está justo en el patio, cerquita del huerto escolar. Y, bueno, está quedando espectacular. Así que, bueno, está ahí a mitad y, claro, esperemos que vuelva pronto y lo pueda terminar, dentro de muy poquito. Bueno, pues, Pedro, que todo salga bien. Y a ti, Toñi, pues, lo dicho, volvemos del cole a la radio otra vez, una vez que haya pasado la Semana Santa, las vacaciones, cuando vosotros estiméis, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo, Toñi. Buenos días. Un saludo. Hasta luego. Buenos días. Y recordar, como muy bien decía Toñi Jerez, que está abierto todavía el plazo de matrícula para el Colegio de San Félix. Hasta el 18 de marzo pueden hacer la matrícula. Un teléfono también para llamar, si tienen algunas dudas, es el 968-53-5032. Y dicho todo esto, pues, nos vamos. Voy a ver si, aunque sea por un rincón, me puedo tomar el bocadillo que hoy se me hizo muy tarde. Que sean felices, que disfruten, que sigan disfrutando del sol que tenemos en estos momentos. Y mañana, que será jueves, estaremos con todos ustedes. Mañana tenemos cita con el maestro José Antonio Torres y la zarzuela. Que sean felices. Hasta mañana. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes